...argentino vacante, de la categoría huelter. Bueno, las instrucciones hay en el camarín, solamente le voy a recomendar que los golpes de acá para arriba y de la orden de break sin golpearse, sin trabar y dan el paso atrás. Sorte para la 2 y su rinconés. Las indicaciones de Guajardo. Repetimos, duelo, revancha del empate que protagonizaron el pasado 24 de febrero en Villa Gobernador Galvez. Segundos afuera. Primer round. Suena la campana. A 10 asaltos entonces por el cinturón argentino huelter. Yavila Reynoso. La chica de pantalón azul con vivos naranjas y blancos. La más alta, la más joven. Cristina Cuevas, pollera argentina. 40 años, la de más experiencia, la que enfrentó a los apellidos más importantes y que ahora está en el centro del cuadrilátero. Búscano a la derecha larga. Poca acción igual en los primeros segundos. Atención que igualmente fue Cuevas ahora. Cruzando la derecha. Nuevamente Cuevas. Son manos potentes pero empieza a marcar un poco el camino del asalto. Buscaba la distancia recién Cristina Cuevas con su mano izquierda. Tomando el tiempo también. ¡Prec! No, no, no. Posicionándose en el centro del ring. Se conocen, hay que ver quién puede torcer aquel empate. Llega Cuevas ahora con la derecha. Atención que da poco. La va llevando contra la esquina roja. Se encuentra Cuevas ahora con el cruzado de izquierda. Está llevando a Reynoso con más empuje que Grima. Pero atención que los golpes que conectó no fueron claros pero suman. Salió con voracidad a Cuevas. Con 40 años se presenta esta oportunidad importantísima para su vida profesional. El paciente Reynoso no lanzó casi casi nada. La oportunidad de Llegas cuando estamos llegando a los 10 segundos finales. Bien, cerrando la maniobra Cuevas con la derecha. Suena la campana y termina. El primer asalto se le van a Garcetti, tu tarjeta y tu comentario. 10 para Cuevas en el primer asalto. 9 para Yamila Reynoso que llega a este combate con 7 victorias y 7 definiciones antes del límite. No conoce lo que es escuchar los fallos y sentirse ganadora porque tiene una derrota. Frente a Dilma Mareco en el año 2016. Y así accede a combatir por el título argentino Walter Balcante. Hablando de damas, el 25 de agosto estaremos en Chivilcoy. Estará en juego el título del Mundo Gallo, Organización Mundial de Boxeo. Entre Sabrina Pérez y Gabriela Bovier. Ahí estará el equipo de boxeo primero. Y también Silvana el 4 de agosto se le anuncia a Carolina Duer ante María Román. Y ayer en Barranquilla, Colombia, Dayana Cordero le ganó por puntos en 10 vueltas a Julita Cardoso. Segunda vuelta, relata Luciano Jurgen. Salió más decidida Reynoso pidiendo cambiar un poco la tónica. El primer asalto que los juegas no se queda atrás. Atención que llega con la derecha. Silvellar de Reynoso. Se para Bojardo. No son claras las acciones pero sí emocionantes. Viena o la cueva con el yabo Anticipando el avance de Reynoso Pasito atrás, sin golpes No, 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 paso atrás Se quita mucho recorrido Reynoso para lanzar los golpes Si no, vamos, si no, si no Un trajo suelto Pudiendo utilizar los golpes rectos Se agarra, no pega Entra en la distancia que le conviene a Cuevas Que salió decidida Entendiendo que esta es la chance de su vida profesional Recibía a la derecha de Reynoso Tal vez la mejor mano De la chica nacida en general Villegas Intenta ahora con el yabo Bien ahora por Cuevas con el movimiento de cintura La lleva sobre el rincón rojo Trabaja con la derecha Sigue trabajando Cuevas Quien agarra a Reynoso Cuevas puede golpear y así lo hace con la derecha Aprovecha bien la ocasión Cuevas para castigarla Por el amarre de Reynoso Que por momentos puede conectar con su mano fuerte Sorprendiendo y deteniendo el avance De la Santa Fecina Llegaba con dos derechas Reynoso Intentando cerrar mejor la vuelta Pero bien por Cuevas ahora con la derecha larga Cuando se va el segundo salto Sonó la campana, se fue Se fue la segunda vuelta La tarjeta y el comentario de Silvana Carcetti Diez para Cuevas Nueve y medio para Reynoso Medio punto de diferencia para Cristina Cuevas Que en un asalto más parejo Pero domina también por su agresividad pura Y porque Reynoso no termina de gobernar De dominar el cuadrilátero A veces sí puede Lo ensaya La lleva para donde ella quiere Y después es intermitente en sus acciones Los mejores momentos del segundo asalto Por momentos castiga siempre a la cabeza Cristina Cuevas cuando se desespera Pero ha sido hasta el momento Más efectiva Segundo 20 para Cuevas 18 y medio para Reynoso Abajo Tercera vuelta Tercera Tercera vuelta De juego la corona Argentina Welter Nada más y nada menos Entre Cristina Cuevas Y Yamila Reynoso Mejor Cuevas Según la concepción De boxeo de primera Sigue atacando la veterana Busca con la derecha No se queda Bien ahora con el número 2 Atención que compensa Sus limitaciones técnicas Con una decisión Admirable Ahora va con la derecha Boleada casi Bellisca A Reynoso que Le agarra Boferro advierte A la mujer nacida En Villa Gobernador Galvez Que llega con la derecha Bien Y cayó Busca la tensión Que cayó El mediador Busca De Reynoso Se lo sacó limpito Con una derecha Estuvo rápido A pesar que Cuevas Siguió pegando El árbitro El árbitro tiene que encontrar La primera acción En donde no haya Intercambio de golpes Para detener las acciones Y de forma correspondiente Entregada el bucal Se retoman las acciones Reynoso Salió Decidida A torcer la vuelta Esa mano Precisa Que le voló el bucal Pareció marcar el ritmo Del asalto Atención Que se cruzan ahora Tiene algunos buenos conceptos Reynoso Le falta respaldo físico Para sostener Eso que por momentos Puede soslayar en la pelea Le cuesta imponer ya Porque Cuevas Va para adelante Mueve la cintura Y acorta la distancia Intenta ahora Con el cruzado Bien por Reynoso Con el movimiento de cintura Cuando estamos llegando A los 20 segundos finales Desde tercer asalto Bien Cuevas Con el ascendente zurdo Va permanentemente Para adelante De ver ¿Cuándo? Puede aguantar Este ritmo de pelea Llega Reynoso Con la derecha Buscando cerrar mejor la vuelta Empieza Cuevas A la embestida Atención Suena la campana No más Final del tercer asalto La tarjeta y el comentario De Silvana Carseco La encuentro otra vez arriba A Cuevas Por la determinación Más allá de Que a veces pierde la forma Y las formas Para trasladarse 10, 9 y medio Para la Santa Fecina 30, 28 La tarjeta parcial De boxeo de primera Reynoso por momentos Intenta hacer rolija Y después se queda Y en la duda Aprovecha que es Un tractorcito 19 de agosto En Nebraska En la ciudad de Terence Crawford Estarán en juego Todos los títulos De los organismos De la categoría Super ligero Porque va a enfrentar Al Navibio Julio Zindongo Vamos a trabajar De nada Tranquila Vamos a hacer una buena pelea Vamos Tranquila Un reto De Guajardo Por eso la gente Se exalta Ahí Pasito atrás Cuarta vuelta Luciano Nuestra elegida En el arranque Del cuarto asalto Atención Que lleva Cuevas Con la izquierda Mantiene el tren de pelea La veterana Que se la veía cansada En el descanso Pero Compensa Toda su falencia Toda una determinación La verdad que Admirable Se para Guajardo Se para demasiadas veces Guajardo Tiene que En algún momento Aplicar algún punto De descuento Porque no puede ser Que esté interveniendo Constantemente el combate No, no Así no va Muy hablado Muy charlado Por momentos desprolijos Vamos Si no Suelta 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 Vamos Suelta Buca Reynoso Primera vez Que logra llevar A Cuevas Sobre la esquina Pero bien ahora La veterana Con la derecha Curva sobre el rostro De Reynoso Nuevamente Cuevas Atención Que no se queda En un golpe Santa Santa Fecina Que va Y va De abajo Con el cuerpo Con la derecha Con la izquierda La lleva A Reynoso Que no encuentra Una réplica clara No puede mantener La distancia En la corta Domina Cuevas Ahora Atención Que cruza Más de rueda Que nunca La lleva Sobre la esquina Atención Trabaja abajo Arriba Buena distribución Del castigo Intenta cerrar mejor La vuelta Sonó la campana De lo que fue El mejor asalto De la noche Pero bueno Quien sabe más que yo Es Silvana Tarcetti Tu tarjeta Y tu comentario 10 por 9 Para Reynoso Determinando La agresividad efectiva En esta Cuarta vuelta El ascendente Cruzado de izquierda Después Desenfundando La mano derecha Fue el quiebre Ahí está La izquierda Y va a venir Una derecha Que va a poner En caja A Cuevas Esa La que marcábamos Fue el ataque Para Llevarse La cuarta vuelta 38 Reynoso 39 Cuevas Seguía al frente Por un punto De diferencia Atención Porque Esta chica Reiteramos Todas las Pelidades que ganó Las hizo Segundo Antes del himno Fuera Quinto Ramos Quinta vuelta Entonces Título argentino Welter Luciano Quinto asalto Sale Reynoso Decide a trabajar Se llevó La vuelta Se llevó Según el concepto De Oxue Primera Pero Cuevas No se queda Va para adelante No sabe De pasos atrás Busca ahora para la derecha Intenta Reynoso Abajo La pelea por un momento Es ordinaria Pero también Electrizante Hay que tener los ojos Bien abiertos Ya lo decía Silvana 7 de 7 Para el Reynoso Todas por knockout Ahora empieza a jugar El resto físico Lo que han trabajado De la forma En la cual Han trabajado Para llegar A este compromiso De 10 asaltos Ha hecho un desgaste Importante Cuevas En la primera mitad De la pelea La pelea tiene estos parates Pero pasa de 0 a 100 Hay que estar bien atentos Porque Cuevas va Reynoso le responde Llegó con la derecha Nuevamente con 1 a 2 Cada vez más recibe Cuevas Nuevamente recibe la izquierda Pero no se queda Para nada pasiva Intenta Con sus limitaciones Pero va Minutos que no Segundos que no sucede nada Bien Reynoso ahí Con la derecha Perforando La guardia de Cuevas Golpe Pasa atrás Igual el golpe Habla de la incapacidad De las dos De sostener Un castigo En 10 asaltos 10 segundos finales Una vuelta más pausada Que las anteriores Busca cerrar Lado a lado Cuevas Pops Suena la campana Se fue nomás el quinto asalto La tarjeta y el comentario De Silvana Carcetti 10,9 y medio Para la boxeadora de Villa Gobernador Galvez 48, 48, 48 y medio Otro asalto Para Reynoso Se empezó a quedar Cuevas Se olvidó de la movilidad De sus piernas Del ataque sostenido Que le había dado Buenos Dividiendos En los primeros asaltos Entonces Fue un blanco fácil Para Yamila En este asalto La derecha extendida Profunda Y por dentro Marcaba la diferencia Quedamos en el rincón Segundos Afuera Comenzamos La segunda mitad De la pelea Regata Luciano Jornel Sexto asalto Segunda mitad De la pelea El que ver ahora Quien Quiere más resto físico Cuevas tiró mucho Los primeros asaltos Se lo llevó Pero se fue quedando Reynoso Fue creciendo Es un incógnito Lo que puede pasar En esta sexta vuelta Cuando busca Cuevas Trabajar Con el gancho abajo Y cerrar la maniobra Con la derecha alta El 9 de junio Peleaba En Oslo En Bergen Cerquita de Oslo Erika Farías Frente a la Campeona del mundo Cecilia Braekus De esta categoría Que tiene todos los organismos Para que tengan Para que tengan una alta referencia De lo que es la categoría Perfecto Lejos de Braekus Las dos claramente Pedro Cuevas Con 40 años Se encuentra Con una chance Parece que se le va Acabando poco a poco El combustible A la mujer De 40 años A la que peleó Con Bustos A la que peleó Con Peralta Hay que ver Si esa experiencia Puede Ponerla Sobre el ring En estos asaltos En estos momentos De ahogo Bien ahora Con la izquierda Poco potente Pero clara De parte de Cuevas Nuevamente Cuevas Ahora sobre el jab De Reynoso Atención que Cuevas De vuelta la lleva Sobre la esquina Reynoso Trabajando abajo Tira y tira Cuevas Como quedan Diez segundos Se va Se va Se fue Suena la campana Boxa Ahora no sale Estina Tu tarjeta Tu comentario Silvana Carcetti Diez Para Cristina Cuevas Nueve y medio Yamila Reynoso 58 y medio 57 y medio ¿Por qué se lleva La vuelta? Porque está Mentalmente en pelea Le ha cedido El protagonismo Reynoso En este asalto A Cuevas Las dos Si bien Están armando La constancia El ritmo físico La capacidad Aeróbica Ha dominado Ha dominado Mentalmente El combate Ha tenido Dominio De Rín Y ha sido Más agresiva En esa agresividad Entre la efectividad Y la pureza Del ataque Cuevas Cuevas Sigue siendo La contagonia 58 y medio Para Cuevas 57 Para Reynoso Séptimo Rau Séptimo Asalto El argentino Vuelta En el juego Pasa atrás Pasa atrás Entre Cristina Cuevas La de Pollera De Argentina Y ya vi La Reynoso La de pantalón azul Con vivos blancos Y naranjas La que va perdiendo Por ahora Según la concepción De boxeo De primera La baja En ambas Y la corta Cierra mejor Cuevas La maniobra Con la derecha Esa es la distancia Que le conviene A la veterana Intensión que Cuevas La va llevando No le encuentra La vuelta Todavía Reynoso A esos avances De Cuevas Muy pobre La parte defensiva De ambas Boxeadoras Han eludido Pocos envíos Stop Stop Tiempo Rincón Se tranquiliza Acá arriba Estoy yo Se tranquiliza Se tranquiliza O se va Tiempo Boxe Abierto Bajardo Entonces a la esquina De Cuevas Que la llega Con la derecha Atención Que La veterana Sigue yendo Para adelante La baja Ahora con la Izquierna curva Se mueve Reynoso Bien ahora Con la derecha Atención Que llegó La bonaerense Pero bien La réplica Cuevas Con la derecha Se luce Reynoso Cuando combate Hacia atrás Cuando abre El cuadrilatro Y después Regala Todo lo bueno Que hizo Diez segundos Finales A ver quién Cierra mejor La vuelta Bajuevas Trabajando Con la izquierda La corta distancia Busca con la derecha Bien por todos Buena la campana Se va Se fue nomás El séptimo salto Silvana Atacarsetti Tu tarjeta Y tu comentario Saltos muy parejos Hay poca claridad Para encontrar Una gran protagonista Diez Reynoso Nueve y medio Cuevas 67 y medio Para Reynoso 68 Cuevas De todas formas Sigue al frente Medio punto De diferencia Decía de Reynoso Que se quita Recorrido Espacio Cuando Se traslada Y abre el ring Consigue capacidad Periférica Puede elegir Los golpes Después Al no tener resto Al no estar Bien entrenada Físicamente Y no tiene Una respuesta aeróbica La amarra De inmediato A Cuevas Y ahí aprovecha Las oficinas Sin tanto traslado Como en los primeros rounds Pero Es efectiva Cuando lanza Los golpes Y esto está claro Lo que decía anteriormente Ante La mala defensa De ambas boxeadoras Octavo asalto Título argentino Vuelta en el juego Llega Reynoso Ahora con el jab Bien Esa izquierda Potente Firme Sobre el rostro de Cuevas Recordemos Silvana Que quien gane Este combate Pelearía contra Cris Namuz El próximo 12 de agosto En Montevideo Cris Namuz Que combatió Con Cecilia Brekus Y que además Fue Sparring De la colombiana En Dos combates Estuvo Tradicada Un tiempo En Oslo Ayudándola A la múltiple campeona Bien Ahora Reynoso Llegando con el jab Con el cruzado De derecha antes Encontrando Su momento La chica de 21 años En este octavo asalto Lo necesita Va perdiendo Según el concepto De boxeo de primera Acá no hay Diferencias de edad Lo que estamos viendo No vemos No vemos a una De 40 Y una de 21 Físicamente muy parecidas En la ejecución Bien Ahora Reynoso Llegó con el cruzado De derecha Lo aguantó bien Cuevas Teniendo en cuenta La mano pesada Que indican los números De Reynoso Que se mostró esta noche Como una Noqueadora De pocos golpes No lanza tanto Fue Cuevas Quien lanzó más En lo que va De la velada Estamos llegando A los 30 segundos Finales del octavo asalto Se amarra Ahora sobre el centro Del rince Para Guajardo Lleva Cuevas Ahora bien Reynoso Movimiento de cintura Sale para el costado Recupera la distancia 10 segundos finales Ahora Cuevas va Reynoso espera No tire Segundos finales Suena la campana Boxadoras a las esquinas Silvana Carcetti Tu tarjeta Y tu comentario Giran Se reparten En el protagonismo El castigo Un round para una El otro para la otra 10-9 a medio Para Cuevas En esta oportunidad Deja pasar Por momentos Ese tren Reynoso 78 77 Cuando puede conectar Con los golpes largos Después encima De inmediato Pierde forma Pierde Y por momentos Puede mostrar Lindos movimientos Con sus piernas Algunos defensivos Pero la falta De respuesta física Hace que No tenga piernas Y tenga que De inmediato Buscar El clinch Buscar conectar En la zona corta Donde es más fuerte Es el terreno De la santa fecina Últimos dos asaltos Luciano En última vuelta Entonces Una pelea cerrada Cualquiera se la puede llevar Por eso salen las dos A cruzar Llegó Cuevas con la derecha Pero busca Reynoso Por dentro En la réplica Ninguna quiere quedarse Con sensaciones Sagridulces Tras esta noche Quieren dejar todo En busca de cinturón Argentino Welter Intenta Cuevas Con el ascendente Perfora La guarda de Reynoso Atención que La de Villa Gobernador Galvez Va y va Es momento de saber Si puede volcar La experiencia Que acumuló Con Peralta Que acumuló Con Bustos En su carrera Tira golpes suaves Pero que van llegando Son de esos Que suman puntos No lastiman Pero atención Que ante los ojos De los jueces Pueden marcar La diferencia En un combate Tan cerrado Como el que estamos viviendo Aquí en el club Unión Avellaneda Bien Otra vez Cuevas Con la izquierda De forma curva Pero replica Reynoso Pausada la vuelta Pero ambas Están llegando Trabaja Reynoso Con la derecha Recta Larga Llega Sobre Cuevas Tipa Cuevas ahora Con el jab Movimiento De cintura De Reynoso Pero no hay réplica Otra vez Cuevas Va y va Le falta decisión Silvana En la réplica Reynoso Da la sensación Si está decidida Cuevas No claudica En su ataque Es sostenido Mucha vocación Ofensiva Sabe lo que tiene Sabe los argumentos Que tiene Y los aplica bien Se va la vuelta Estamos en los segundos Finales Bien por Cuevas Con la derecha Cierra mejor El asalto La Santa Fecina Cuando suena la campana Se fue el anteúltimo round La tarjeta Y el comentario Son de Silvana Carcetti 19 para Cristina Cuevas 88 86 Primera diferencia De dos puntos Lo mismo que sucedió En los primeros rounds Marcando Que está Firme Decidida A llevarse la pelea Constante Continua Sin desprenderse De su planificación De su objetivo Y en la lectura general De la pelea Es lo que Entiendo Fue la que estuvo Más concentrada Con el combate Reynoso Es una boxeadora Que tiene una proyección Que puede mejorar Que puede pulir Muchas cosas Segundo Producto de la edad De sus jóvenes 21 años Cristina Cuevas Es consciente De los argumentos Que cuenta Y los está aplicando De la mejor forma Última vuelta Última vuelta De la títula Argentina Vuelta Último salto Llegamos nomás A la décima vuelta Entre Cristina Cuevas Y ya mira Reynoso Y va Cuevas La guerrera va y va Le hizo honor a la Cuevas Esta noche Todo el tiempo para adelante Lanzando golpes A diestra y siniestra Abajo y arriba Entendiendo tal vez Que sea la última Gran oportunidad De su vida profesional No, así no, así no Vamos Atención que Cuevas Va con la derecha Reynoso intenta replicar Por dentro Se prende en la corta Como toda la noche Reynoso Bien por todas las horas Atención nuevamente Llega con la derecha Pero Reynoso replica Con la misma mano En Cuevas Ahora que está Sobre las hogas Sale con tres golpes Consecutivos Bien por todas Otra vez a la derecha Llega para atrás A Reynoso Intenta trabajar En los avances Pero no le encuentra Una vuelta Saca fuerzas de flaqueza Muchas veces Cuevas Dominando el ring Y en una pura Agresividad Demostrando que se quiere Llegar el título Arquitecto Una personalidad Admirable La de Cristina Cuevas Que conecta A la izquierda curva Gran golpe Que puede marcar El destino del asalto Reynoso se sigue Desplazando de lado a lado No está dispuesto A intercambiar golpes Cuando faltan Casi 30 segundos Para que finalice el combate La atención de Cuevas Va bien con el ya La veterana parece la joven En estos tramos finales En estos tramos finales del combate Porque va para adelante Porque tira Porque quiere el cinturón argentino Trabajando abajo Cerrando la maniobra Con la derecha Propone el clinch Reynoso Golpe la lona Estamos llegando Los 10 segundos finales Una linda pelea Que nos brindaron Estas dos mujeres Cristina Cuevas Y Yamila Reynoso Se va la pelea Se va Se va Segundos finales Bien Cuevas ahora con la derecha Terminó 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 Pelearon 10 asaltos Yamila Este Reynoso Y Cristina Beatriz Cuevas El cinturón argentino Welter Está en manos De los jurados Pero Nosotros tenemos A Silvana Carcetti Su tarjeta Y comentario final 10-9 Para Cristina Cuevas En el último asalto 98-95 Tarjeta final De boxeo de primera Otra vez Repitió La fórmula La constancia La confianza Sobre todo Sabía A lo que venía Edificó Un buen plan Una buena estrategia De pelea Y nunca Claudicó Nunca Mermó Su castigo Ni su ataque En eso Ella basó Todo lo realizado Esta noche Y habrá seguramente Volcado Esa experiencia Que conquistó Al haber Combatido Frente a Augusto Frente a Peralta Frente a Quino Y aquí La joven De Yamila Reynoso Primera oportunidad En donde El título argentino Vuelter Está en juego Aquí en Avenida Santa Fe Y nosotros Esperamos por El fallo oficial De los curados Recordemos que Quien gana Este combate Además del cinturón Argentino Vuelter Estaría enfrentando A Chris Namuz El 12 de agosto En lo que pudiera ser Un choque Eliminatorio A título mundial De la Federación Internacional De Boxe Pero eso Quedará Más adelante Ahora estamos A la espera De las tarjetas Esperando por La tarjeta De los curados En la mesa Fiscalizadora Se hace desear El resultado Del combate Del título Argentino Vuelter Entre Cristina Cuevas Que venía De ganar En abril De este año De perder Perdón En abril De este año Con María Capriolo En Carlos Paz Y de empatar Venía Yamira Reynoso Ubicada cuarta En el ranking Argentino Es la única Boxeadora argentina Que está clasificada Muy bueno Lentamente Llega Buena costa Para Terminar Con esta Incertidumbre Por favor Juan El fallo Oficial De la pelea Fallo De la pelea Tarjeta Del señor Sergio Ferrer 97 Puntos Y medio Reynoso 95 Puntos Y medio Cuevas Tarjeta Del señor Néstor Sabino 93 Puntos Reynoso 97 Puntos Cuevas Tarjeta Del señor Jorge Basile 97 Puntos Reynoso 96 Puntos Cuevas Fallo Fallo De la pelea Ganadora Por puntos En fallo Dividido Y es la nueva Campeona Argentina Categoría Welter Yamila Esther Reynoso Ganó Ganó Reynoso Nueva Argentina Welter Silvio Alacia Fallo Dividido También polémico De la Avellaneda Lo cierto Es que